y buenas chicos como estan tanto tiempo, aqui un video random y creo que voy a empezar a hacer mas videos desde ahora creo, pero no se, no estoy muy seguro, asi que bueno empezamos con un video random de un juego que me gusta bastante, que tambien no lo he podido jugar mucho asi que, uuuh eso, 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 uuuh no lo alcanzaste, no lo alcance weu no importa, no importa, no importa y eso no, no puede ser weu que mierda hay ahi si no, 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 no 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 Cancellar Se me chocan los micrófonos de botífono, y yo no se como funcionan Se han tenido problemas con mi amigo DTS La hueá suena de repente, yo no escucho nada, ellos si No se, a ver si será con los videos, no han probado, pero prefiero irme a la segura Vamos No No Mierda No mierda que la ve No, 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 puta el agua No Ahí sale Ahí salía el control de una XBOX Ahí salía el control de una XBOX Ahí salía el control de una XBOX No 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 Ahí si Ufff, esta que me cuesto bueno ahi si, uff, no me lo pasé vamos a estar para que vean chicos que ya no son muy buenos, pésimos jugando a otro juego, me gustó, lo compré hace tiempo, me gustaba pero no lo jugaba mucho, hay buenos expertos en esta caga de juego no, 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 no mierda ay que ser weón bro que chaste, todo lo que me faltaba, todo lo que me molé no importa si no gano nada oh mierda todavía no sabía si chocaba con eso ahi mira no lo maliga, no importa el resultado chiquillos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ahi eso eso, vamos, vamos nooo eso jeje siempre la gente me guste a nadie de esto la meta de estos mapas son trágicos para el piloto pero bueno seguimos muchas ruedas ahi ahi si ahi si ahi ojalá que no tenga problemas de copyright con la música ahi 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 está buenísima ahi no voy a alcanzar no uff no hay plata uff algo mejor puro ganar de bronceo eh ahi empezamos con otra ay 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 No, no alcance Ojo Eso, colchon de maria No, tengo ahí lentito, puede ser tortuga No Ahí sí No, 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 no No, no Ahí sí Oh, no, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos, vamos Veamos como nos van a entrar No Ah, me hepa Ahí sí Oh Vamos, eso Oh, no morí en menos Ahí sí Ahí sí Uy Ah, qué mierda Eso Ahí sí Uy Oh Ya, eso fue pura wea Lo anterior fue pura wea Hácete eso Oh, 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 oh Yo Qué madre Cómo muero ahí wea Ah, bronce Puro bronce Algo que ya Vamos Ay, cómo No sé si Vamos Bueno, ese chico está un video Un video Eh, random Pero qué mierda Tengo que ver Aquí te voy la habilidad Uh, uh, uh Uh, uh Oh, que caía así weón Eso. 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 Mierda. Eso. 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 No. No. Eso. Y la cago. Eh. Ya. Para menos. Uff. Llegué. Que. Para mi es. Lo mejor. Y. Veamos que tengo que hacer aquí. Parece que no tengo que chocar ahí arriba. No. Eso. Y todo. Va a estar en esta wea. Ah mierda. Mierda. No. Mierda. Mierda. No. 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 Eso. 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 No marco. Para allá. Para allá. Eso. Ahí si. Tampoco. Porque. Can 때도. Tampoco. Exactamente. Vamos a haircut. Veamos. Vál crap! Vamos a debajo. Eso, 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 uy. Eso. Uff, yeah. Después tendré que mejorar, no sé, pero... Bueno, la gracia es un video random. Un video para volver a la andanza de YouTube, no sé. Pero bueno, si uno quiere volver, puede volver. Hay que darse el año, el tiempo, muchas cosas más. Y no morir tan rápido, ¿no? Ah, mierda. Mierda. Ahí sí. No, no. No, conchichón, mi madre. Ah, mierda. Ah, sí. Ahí sí. Eso. 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 Ah, mierda. Ahí vamos. De nuevo. ¿En serio? Ya sí. No. 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 y sería chicos, eso es todo y nos estaríamos viendo hasta la próxima así que yo creo que vamos a volver con de nuevo por los juegos de Civil War, que es el Mario RPG y otros juegos nuevos que yo creo, así que nos estaríamos viendo, así que cuídense, nos vemos, adiós chau chau